Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter, Instagram, en YouTube. Está toda la colección de todos los programas de Gerencia para Todos en radio, televisión. Y por cierto, están los programas, muchos de ellos, de contenido de primer orden en emprendimiento, finanzas personales, mercadeo. Estamos haciendo una serie dedicada al tema de la aplicación de la gerencia y la psicología en nuestras vidas productivas. Y hemos conversado mucho sobre cómo vencer los miedos. Es necesario que tengamos la capacidad de vencer, de conquistar los miedos que tengamos. Sobre todo a la hora de emprender, a la hora de iniciar nuevas empresas. Cuando digo empresas de todo tipo, para estudiar, para conocer nuevos mercados, para globalizarnos. Es un tema que vamos a hacer mucho énfasis porque el emprendedor en Venezuela, cada vez con mayor vigor, piensa en la internacionalización de sus negocios, en la búsqueda de nuevos mercados que respondan mejor a la oferta de bienes, productos y servicios que cualquier emprendedor pueda crear, pensando siempre en mercados nacionales o internacionales. Y así ejercer el liderazgo productivo, liderazgo productivo. Miren, un líder es aquella persona que brinda más bienes, servicios, satisfacción a los demás. Ese es el verdadero líder. No es aquel que quita, le quita a los demás bienes, servicios y satisfacción. Ese tipo de personas no son líderes. El líder es aquel que brinda mayor seguridad a los demás y mayor servicio a los demás. Ahí reside el liderazgo. Y eso se ve mundialmente. Y se ve, por cierto, de una manera más que proporcional en el mundo web. Ustedes pueden ver que ideas que han surgido en los últimos 15 años, todo el tema de redes sociales, la afluencia de personas que llegan, utilizan las redes sociales, lo hacen porque, dependiendo de la red social de que se trate, le brinda servicio a todo ese conjunto de personas. Y estamos hablando a nivel global. Es decir, cuando una persona se inscribe en una red social, vamos a colocar el caso de Instagram, por ejemplo, lo hace porque ese servicio le brinda satisfacción, le permite comunicarse con su comunidad, con los grupos de interés, o con los grupos con los que comparte ideas comunes. Y lo hace de una manera rápida, eficaz, cómoda. Entonces, esa red social, en este ejemplo, Instagram, es un líder, es una empresa líder que tiene una valoración mundial porque presta servicio a muchísima gente. Eso es un ejemplo de liderazgo. Y los que siguen esa red social lo hacen de manera voluntaria. Tomaron la decisión de inscribirse ahí. Y algo interesante con el tema de redes sociales y el liderazgo es que ayuda a unir a la gente. Aunque en el mundo, vamos a llamarlo, no virtual, parezcamos a veces desintegrados porque estamos en una mesa y quizás físicamente estamos en esa mesa conversando con nuestros compañeros físicamente, pero al mismo tiempo estamos virtualmente conectados con el mundo y muchos tienen esa capacidad multitasking, multitarea, otros no, a veces es necesario compartir nuestro tiempo desde el punto de vista físico, con el contacto físico directo y desde el punto de vista virtual. Estar a veces solos, a veces es necesario, sobre todo a las personas que están contribuyendo sus propias máquinas financieras, buscando ideas, buscando innovar en la búsqueda del liderazgo, a veces es necesario estar solos, pero no solitarios. Ese concepto hay que separar, hay que separar. Es diferente ser una persona solitaria a ser una persona que circunstancialmente está sola, entre otras cosas, para encontrar paz, felicidad, creatividad, aprender, detectar oportunidades. A veces es necesario momentos de reflexión, momentos de soledad, pero deben ser momentos específicos porque inmediatamente debemos estar conectados. Y es una de las enseñanzas fundamentales y de las oportunidades que podemos aprovechar a través de las redes sociales. Hay muchísimos emprendedores en el mundo web, en el mundo virtual, en el mundo de las redes sociales que han hecho de la utilización de esas redes sociales una máquina financiera. Entonces, aquí siempre decimos, es muy importante modelar conductas exitosas, obrar como la naturaleza, hacer lo necesario y hacerlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Funtan, es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtan, la estrategia es la base de la ventaja.